Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eh... Ay... Quería hacer un directo, quería haber hecho un directo para poder hablar de la academia Es un vídeo exclusivo para dudas de la academia porque todavía me siguen preguntando y hay preguntas que me lanzan o que me envían que me sorprende con la cantidad de veces que yo lo he dicho con la cantidad de información que yo puedo pasar Todavía hay gente porque yo entiendo que no todo el mundo está 24 horas viendo mis vídeos y viendo mis publicaciones y esto es normal Y bueno, pues son preguntas que estoy viendo y que me doy cuenta con esas preguntas que todavía hay muchas dudas de cómo son los cursos que yo doy en la academia virtual Mientras me voy maquillando yo os voy a ir explicando cómo funciona la academia virtual Entonces, si no te interesa saber nada de los cursos que imparto en la academia Si no te interesa lo más mínimo cómo son esos cursos yo directamente te invito a que no veas el vídeo porque voy a ser muy pesada y porque te puedes... puede llegar un momento en que ya el maquillaje que yo vaya a hacer no te importe y pasa un segundo plano si te piensas que dar para ver qué es lo que me voy a hacer porque voy a hacerme un maquillaje muy natural con productos que han sido favoritos y bueno, pues no quiero tampoco que pierdas el tiempo entonces yo soy sincera o soy sincera a todas y podría haber hecho un directo no decir nada en el directo y directamente valga la redundancia y hablar de la academia estando vosotras en directo pero prefiero también dejar sin que sea un directo porque los directos normalmente se alargan muchísimo siempre pasa eso que se alarga muchísimo y ¿qué ocurre? que lo hago un directo de una hora y media nadie lo ve muy poca gente ve ese directo entonces casi prefiero que sea un vídeo más ameno más corto evidentemente y que puedan ir aunque sea dando para adelante en cuanto a preguntas y demás bueno vamos a ver la academia yo la academia virtual y digo virtual porque es una academia que no es como la plataforma online no es igual que los cursos online que tengo en la página web tú un curso online lo compras una vez que lo compras es tuyo para siempre y es un producto que tienes que entrar con tu correo y tu contraseña a la página web para poder ver los vídeos ¿vale? le voy a estar dando tortazos constantemente al micro así que me lo voy a subir entonces ¿qué quiere decirse? ¿qué diferencia? ¿por qué se diferencian? pues es eso la academia es es como si tú estuvieras yo voy a estar contigo ahí durante dos días a la semana y durante lo que dure el curso voy a estar ahí de manera virtual ¿vale? hay chat con lo cual podemos estar hablando y hay dos días de clase y esos dos días de clase vamos a estar viendo los vídeos que son las clases que yo las tengo ya grabadas y organizadas y cada martes y cada viernes yo las subo a ese grupo entonces para empezar ¿dónde damos el curso de la academia? a través de la aplicación Telegram Telegram es como el WhatsApp si sabes cómo funciona WhatsApp te manejarás con Telegram Telegram lo puedes ver a través del teléfono móvil a través del iPad ordenador y como las clases yo antes las clases ponía un enlace porque yo tengo otro canal que es la academia de Marina Rosado donde ponía los vídeos ahí y simplemente era compartir el enlace con lo cual teniendo el enlace podías perfectamente verlo incluso en televisión pero ya eso no va a estar disponible eso va a ser solamente para los directos porque también hay directos y en esos directos vamos a estar interactuando yo normalmente en un directo maquillo a una persona a veces soy yo porque no he encontrado modelo pero de normal intento buscar a una persona e ir explicando el paso a paso y por qué le hago el maquillaje así qué tipo de producto uso por qué uso ese tipo de producto en el directo y las chicas me van preguntando y yo voy resolviendo dudas y hay otra persona en el ordenador leyendo las preguntas de las alumnas para yo ir contestando entonces en televisión si tienes una Smart TV te manejas con ella y puedes descargarte aplicación en televisión podrá verlo en televisión pero en el ordenador se ve estupendamente la calidad de imagen que tienen los vídeos es brutal ¿vale? porque es en 4K entonces esto lo digo porque vas a ver unos primeros planos que vamos se ven hasta los pelillos de la nariz con eso lo digo todo entonces se da a través de Telegram es un canal privado está todo restringido ninguna alumna ni siquiera yo que soy la propietaria puedo hacer captura de pantalla puedo descargar fotografías o vídeos puedo reenviar el contenido del canal ni del chat ¿vale? o sea es completamente privado restringido y está capado por todas partes esa es la seguridad que a mí me da Telegram y que WhatsApp no ni siquiera YouTube me da esa seguridad entonces a mí Telegram me da esa confianza para tener a mis alumnas que aquella que no quiera ver su imagen en público pues esa restricción viene muy bien sobre todo para proteger los datos de las alumnas ¿vale? datos como números de teléfono que hay gente que lo tiene porque yo normalmente mis alumnas ponen teléfono desconocido o sea lo único que veo es el nombre que ella tiene en su perfil es lo único eso por un lado y luego por otro está el tema de la organización de las clases yo tengo el canal que es la academia y de ese canal sale el chat ¿vale? y en el chat hablamos los días de clase hay que estar de manera presencial esos dos días de clase en el chat que eso es una de las preguntas que más me caen no no tienes que estar el martes y los viernes para dar clases no si tú trabajas hay gente que trabaja por la mañana hay gente que trabaja por la tarde y se deja las clases para cuando llega a casa y hay gente que está trabajando durante todas las semanas y se deja las clases para el fin de semana ¿qué pasa si yo ningún martes ningún viernes puedo preguntarte algo Marina las dudas o lo que sea me puedes preguntar por privado me mandas un mensajito de manera privada y me dices vi la clase del martes y tengo esta duda y yo sin ningún problema te resuelvo la duda los directos los directos evidentemente los hago para interactuar de una manera directa con vosotras ¿vale? pero esos martes y esos viernes que tenemos clase yo estoy desde las 10 de la mañana que publico la clase en cuestión hasta las 8 de la tarde estoy interactuando chateando contestando preguntas a través del chat incluso incluso si procede porque no en todas las clases procede les grabo un extra tutorial ¿qué es un extra tutorial? pues verás estos cursos que yo imparto en la academia no se pueden guardar y una vez que acaba el curso ya no puedes verlo tú has pagado una suscripción no una compra ¿vale? tú has comprado la suscripción esto es como el Netflix siempre digo lo mismo tú verás películas siempre y cuando estés suscrita al Netflix si tú estás suscrita todo un año vas a ver películas y series todo un año en el momento en que dejas de pagar ya no tienes acceso a ello entonces claro ¿qué pasa con la suscripción de la academia? dura dos meses porque el curso dura dos meses y una semana vas a estar viendo las clases durante esos dos meses yo antes tenía la suscripción por mes pero eso ya lo quité porque no había una manera de hacerlo en la página web era suscripción total o era un rollo lo otro tenía que estar yo de hacerlo de manera manual y estar pendiente todos los meses de quién tenía que pagar la suscripción por mes entonces eso lo quité y lo dejé pues el total tú pagas una suscripción que actualmente el precio del curso son 55 euros y tienes acceso a esos dos meses y una semana entonces durante esos dos meses y una semana vas a estar viendo el contenido todos los días tú lo estás viendo todo cuando acaba esos dos meses y una semana yo normalmente suelo dejar siempre unos días más para que le dé tiempo de terminar bien las clases a la gente que ha estado trabajando y todo eso entonces esas personas que bueno pues andan peor de tiempo lo que lo que hacen es que siempre van a necesitar un poco más de ese tiempo que yo le suelo dejar por eso siempre te dejo un poco paso la mano digo venga que os dejo una semanita más para que podáis ver bien las clases si os ha faltado alguna por ver si os habéis quedado atrancada en alguna otra en fin entonces esa semanita además se ponen las pilas se ponen las pilas y terminan de ver las clases los directos igual podéis verlo todo el tiempo que dure que dure la academia ¿vale? y ahora yo no me lo puedo guardar yo no me lo puedo llevar entonces yo por 55 euros ¿qué pago? ¿qué es lo que me llevo? pues te llevas toda la formación todas las ideas y todas las correcciones que has ido haciendo con tus prácticas y el tema de las correcciones es muy importante ¿vale? y ahora os explico entonces yo he estado ahí contigo durante dos días a la semana durante dos meses y una semana mejor dicho ¿vale? he estado ahí días pues solventando tus dudas corrigiendo tus prácticas y ejerciendo un trabajo ¿vale? que si me lo tuvieras que pagar pues sería a lo mejor 50 euros la hora ¿vale? que es lo que yo normalmente suelo cobrar entonces ¿qué ocurre? que cuando ya yo te digo y te explico esto tú ya ves la academia como algo económico que es lo que suele pasar a todas las alumnas que se apuntan ¿vale? por eso repiten tanto porque dices esto es muy económico con todo lo que yo suelo compartir lo que yo doy todo el contenido que yo doy ¿vale? la academia el curso realmente sale muy bien de precio porque es un curso que está valorado en más de 200 euros ¿vale? por el contenido que tiene consta no todos los cursos son iguales porque no se repite uno con otro siempre los hago de distintas maneras siempre me voy a inclinar por temática y en el curso que vamos a dar ahora en marzo que comienza el día 1 y acaba el 5 de mayo ¿vale? acababa el día 3 de mayo que es viernes pero lo dejo hasta el 5 de mayo ya con el último creo que es el último directo para despedirnos y ya está entonces que me disperso ya me disperso ¿ves? ya me descentro y me disperso no me puedo llevar nada me llevo algunos pdf hasta ahora yo he estado haciendo pdf en este curso no voy a entregar pdf para descargar la gente se guardaba el pdf y eso venía muy bien en este curso no voy a dar pdf ¿por qué? porque van a ser clases más dinámicas y van a ser clases más para practicar ¿tienes que tener algún tipo de experiencia? pues no porque las clases que yo voy a ir dando te lo voy a ir explicando todo el tipo de pincel que vamos a necesitar para hacer la técnica del difuminado el típico el tipo de pincel que vamos a necesitar para hacer delineados y el tipo de pincel o pinceles que vamos a necesitar para hacer la técnica de los ahumados y todo está enfocado en piel madura de manera que siempre voy a ir explicando cómo ir difuminando en zonas donde hay pliegues zonas donde hay dificultad para aplicar para aplicar sombras ¿vale? eso es muy sencillito entonces el tema de pincelería la preparación de la piel por supuesto siempre va a estar ahí porque sabéis que para mí una preparación de la piel es fundamental y luego este curso lo he clasificado en técnicas la técnica del ahumado para que te puedas hacer ahumado con la sombra que sea para que sepas difuminar si no sabes difuminar no puedes hacer un ahumado una cosa lleva a la otra para delinear puedes hacer un delineado en este curso vamos a tocar los delineados rectos que en piel madura va muy bien ¿por qué? porque muchos ojos maduros no podemos hacer un delineado que estire el ojo hacia arriba ¿vale? entonces vamos a tocar delineados rectos son sencillos de hacer y que no suponga un estrés o una ansiedad y no suponga un amargor a esa persona que se está maquillando todos los días y el tema de las prácticas gustan mucho las prácticas por vídeo aquí Laura es que se ha creado hasta su propio canal de YouTube precisamente para subir las clases que ella se lo graba entero porque disfruta y porque ella se lo pasa muy bien y sus vídeos son largos entonces como como no pueden subir vídeos muy largos yo sí porque yo pago el premium pero ellas no pues ella se hace el canal pero bueno fuera parte ¿cómo son las correcciones por vídeo? pues mira es muy sencillo yo ahora mismo me estoy maquillando ¿vale? entonces yo lo que recomiendo es tener yo siempre cuando yo empecé a grabar yo me acuerdo que pone una pila de libros una pila de libros y encima la videocámara y me grababa ahora tenemos teléfonos móviles y tenemos los smartphones ¿vale? y ahora tenemos unos foquitos súper baratitos en AliExpress o en chino unos aretes unos aretos pequeños con un tipo de chiquitín y ahora pues es muy fácil pero que no quieres gastarte dinero no quieres invertir en herramientas que no vas a usar más pues una pila de libros o pones el teléfono móvil en algún sitio frente de ti y te maquillas el ojo ¿vale? te maquillas el ojo practicando lo que yo he enseñado en clase la clase que tú quieras aprender no necesariamente hay que practicar todas las clases sino la que tú quieres realmente aprender pues mira yo los ahumados no me los voy a hacer no me interesan entonces no voy a practicar no voy a hacer ninguna práctica de la clase de ahumado cosa que dudo porque siempre viene bien practicar la clase de ahumado en cualquier tipo de ojo más que nada para un párpado maduro el maquillaje ideal son los ahumados y no me refiero a ahumados a usar sombras intensas usar sombras muy fuertes no 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 ahumados es decir dar un poquito más de intensidad a la de pestaña e ir haciendo un efecto humo me da igual la intensidad de la sombra puedes usar un tono marrón clarito un tono marrón oscuro un burdeos eso ya da igual porque la intensidad la coges y la decides tú vale entonces es el ahumadito simplemente la técnica de ir ahumando difuminando lo que va a hacer que tu maquillaje cada día sea más fácil vale pues no necesariamente tienes por qué hacer las prácticas de todas las clases sino aquella la que a ti se te atragante la que tú veas que tienes más dificultad pues esa venga voy a hacer la práctica me voy a grabar y le voy a mandar el vídeo a Marina el vídeo evidentemente me lo tienes que mandar por privado porque en el canal no puedes subirlo vale no puedes subirlo hasta que no vayamos un poquito más avanzado entonces me mandarías el vídeo a mí yo te lo corregiría y si tú esa corrección te apetece compartirlas con tus compañeras la compartes y si no te apetece compartirla con tus compañeras pues no la compartes no estamos obligadas a nada vale entonces aquí se me transfiere un poquito se me transfiere porque me he puesto el contorno de ojos de Kiko y esto me nutre la ojera muchísimo me la deja como muy húmeda y todo lo que me ponga en el párpado de arriba me va transfiriendo a medida que voy cerrando el ojo para ir maquillando va transfiriendo es un show no he cogido el rizador de pestañas y tengo que cogerlo entonces no hay obligación de compartir en el grupo no hay obligación si no quieres hacer un vídeo y no quieres grabar tu maquillaje no estás obligada pero también digo que es la manera más fácil de aprender en un curso virtual porque hay muchas alumnas que se maquillan practican la clase a venga voy a practicar esa clase que ha hecho Marina que me ha gustado mucho el look y creo que a mí me puede ir bien lo practico me maquillo y le mando la foto a Marina y Marina lo va a corregir pero Marina no va a ver no va a ver la presión que ejerzo con el pincel en la piel mientras que en un vídeo lo veo no va a ver dónde he posicionado y cómo estoy difuminando el lápiz si lo estoy difuminando así me tiro media hora difuminándola o si hago tres toques así y ya lo he difuminado con lo cual todo eso te va a ayudar en tu maquillaje a echar menos tiempo a la hora de maquillarte vale y no tardar tanto y luego también ahorrar en producto porque no estás reaplicando vale entonces el grabarte pues funciona muchísimo mejor vale esto por otro lado vale otra pregunta que me que me dice Marina pero tú me puedes ver Brígida una seguidora que hablo mucho con ella en Instagram bueno la verdad es que hablaba no hablo ahora mucho con ella pero sí que mantenía yo una sí que he hablado mucho con ella y vamos prácticamente hace mucho tiempo vaya me decía Marina pero tú me puedes ver claro yo te puedo ver siempre y cuando tú te muestres si tú te mantienes en anonimato y no me mandas ni una foto y no me mandas ni un vídeo y no y a las videollamadas o a los directos que hagamos no no te no entras y sí que al principio hacemos como una especie de videollamada grupal donde yo veo a todas porque va a haber clases personalizadas y yo sí quiero una foto de todas mis alumnas es como tenerlas a todas en una mesa grande imaginaos una mesa enorme vale con todas mis alumnas y yo poder ver bien los rasgos de cada una y ver las pieles de cada una y poder hacer algunas clases en exclusiva personalizando sus maquillajes pues eso es lo que va a haber entonces claro que la voy a ver como yo le dije claro que te voy a ver porque tú me vas a mandar una foto yo voy a saber cómo tú eres y vamos si me mandas esa foto yo voy a hacer un maquillaje personalizado por a ti en una de las clases personalizadas con lo cual es algo que a ti te va a interesar mucho para saber cuál es el maquillaje que va a tu tipo de ojo esto es algo nuevo que yo bueno lo hice en el curso pasado y gustó muchísimo y me pidieron las chicas marina implanta esta clase por favor en los cursos porque es que esto es bueno pues es que es una manera de yo saber cómo tengo que maquillar mi ojo entonces como las chicas me lo pidieron pues yo he implantado las clases personalizadas vale que va a haber tres clases personalizadas con las fotos de cada una de las alumnas las fotos que ya a mí me mandan que me mandan una foto entera pues solamente voy a recortar el tema de los ojos con lo cual no se va a ver la imagen entera si esa persona no quiere vale esa persona me dice no pero es que yo no quiero que se me vea la cara entera normalmente no me dicen nada pero esta es opción siempre yo recorto los ojos porque yo lo que quiero es un primer plano del ojo entonces no se ve ni siquiera el fondo y esas prácticas que tú que yo te voy a mandar a ti por privado si tú luego lo quieres compartir en el grupete vale del canal para que la vean tus alumnos tus compañeras el resto de las alumnas y puedan ver bueno pues tanto lo que has hecho bien como lo que has hecho mal y ellas también se identifican y dicen mira es que yo también tengo ese tipo de ojo y fíjate pues voy a probar a ver qué tal me sale y ellas mismas también las que no hacen prácticas porque hay gente que no hace prácticas por trabajo lo que sea no al final no hacen prácticas se ven las clases preguntan comentan pero no le dan tiempo de practicar o las prácticas como hacen algunas las hacen a las 6 de la mañana antes de irse a trabajo aprovechan el maquillaje diario para practicar lo que ven en las clases cosa que yo también lo veo muy bien porque yo tengo una alumna que la verdad madruga muchísimo y ella pone el teléfono encima del lavabo y se va maquillando lo va grabando todo mientras se va maquillando pero yo ahí ya veo el tono de la sombra veo hasta dónde lo difumina veo con qué tipo de pincel está difuminando que eso es muy importante también el tipo de pincel todo eso lo veo y yo simplemente verlo y decirle mira estás usando un pincel demasiado grande para tu ojo estás subiendo el difuminado demasiado por encima del pliegue no hagas eso mira esto lo estás dando aquí perfecto estás dando el punto de luz en el sitio idóneo todos esos detalles tanto buenos como malos es importante verlo y es una manera de ir viéndote es como si yo te hago una videollamada y en esa videollamada yo te estoy diciendo no ahora haz esto ahora haz lo otro vale es algo muy similar por eso es virtual ¿qué pasa cuando acabamos el curso? yo no me llevo nada yo he visto un curso has visto 19 clases más 3 directos y yo he estado durante 2 meses y una semana todo ese tiempo son 2 días a la semana más 2 directos un directo al mes ahí desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde para resolver dudas y grabando extra tutoriales y lo que decía ¿qué son los extra tutoriales? que creo que me he quedado ahí un poco por la mitad ¿qué son los extra tutoriales? pues los extra tutoriales son vídeos que normalmente suelo hacer para terminar de explicar las dudas que yo estoy viendo de la clase que haya dado ese día imaginaos subo un vídeo en el que no sé en esa clase enseño cómo hacer un acabado satinado de piel y yo empiezo a ver las personas que hayan ido viendo las clases me van diciendo Marina pero este producto vale pero entonces si yo no me pongo ese polvo no consigo ese acabado con las dudas que van habiendo en esa clase yo ya me voy preparando una clase extra y esa clase extra la suelo grabar con mi teléfono móvil me pongo mi trípode mi foco me pongo debajo de la ventana con luz natural vale y me pongo el móvil súper cerquita para ver un primer plano evidentemente la calidad de imagen de ese estatuto tutorial no es igual que las clases que yo grabo con la cámara a un primer plano que se ve todo pero es muy 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 práctica práctica me refiero a que yo te pongo en un primer plano el ojo te voy indicando hasta dónde o te voy poniendo la lentitud que yo voy aplicando el polvo o la base y voy explicándolo todo en ese extra tutorial y ese extra tutorial si se lo lleva esos extra tutoriales que es un contenido un valor añadido al curso que en la que yo no estoy obligada a hacerlo porque eso no no entra a parte lo único que es mi regalo y lo que yo digamos que te regalo de decir acaba la academia y esos extra tutoriales los acoplo a un grupo privado igualmente en el que no se puede hablar pero que tú vas a tener tu biblioteca de extras tutoriales ahí eso está muy bien porque antes los mandaba te los tienes que descargar como son vídeos muy pesados y ahí hay extra tutoriales de una hora pues la gente como que no tenía espacio madre mía es que te pesa mucho no tengo no tengo espacio en el móvil para guardar esto tengo alumnas que se han comprado un disco extra y todo un disco externo para guardar todos esos vídeos ¿vale? de los extras tutoriales porque claro como dicen las alumnas estos vídeos extras tutoriales son horitos eso es como oro en paño porque tiene muchísima información tiene muchísimos trucos y técnicas pero de una manera mucho más pues eso para que tú puedas practicar sin problema tus clases son como un valor es como una extensión de la clase ¿vale? y digo que no todas las clases requieren de extras tutoriales ¿vale? solo lo que yo voy creyendo conveniente en cada curso porque cada curso es diferente luego en esos extras tutoriales tú ya los puedes ver para siempre indefinidamente porque es algo que yo te regalo y que van a estar ahí el día que yo quiera cerrar ese grupo en telegram y quiera quitar bueno pues te mando los extras tutoriales para que te los guardes en tu ordenador y ya está y y apañado ¿vale? entonces en algunas clases sí que pondré un pdf cuando yo lo crea conveniente que lo tenéis que tener pues os compartiré un pdf que también es descargable ¿vale? y el extra tutorial y ya está yo creo que estoy contando estoy intentando resolver todas las dudas de todas maneras si tenéis más preguntas que sirva este vídeo para preguntar es decir déjame en el comentario en tu comentario no me preguntéis qué producto he usado para maquillarme no me preguntéis porque no voy a responder a esas preguntas puesto que en este vídeo solamente voy a responder dudas referentes a la academia ¿vale? porque no quiero mezclar nada ya os he dicho que esto en vez de hacer un directo estoy grabando este vídeo para que se quede aquí grabado en la plataforma de youtube y que pueda la gente poder bueno pues poder leer todos los comentarios dudas respuestas para ver si ya la duda que ella tenga está ya resuelta ¿qué más cosas se me pueden ocurrir? contaros hablar de productos necesito comprarme cosas necesito alguna pincelería necesito tener algún tipo de formación nada prácticamente se empieza todo prácticamente desde cero no necesitas comprarte productos los productos que siempre vamos a usar son los que tienes en casa yo puedo usar productos de mucho tipo descubriros muchas cosas incluso económicas pero siempre de buena calidad siempre 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 y también usaré cosas de gama alta o profesional porque bueno pues lo que yo uso para trabajar pero siempre os voy a dar alternativas siempre voy a estar indicándote que utilices lo que tienes en casa gente que dice yo tengo productos yo tengo productos que no sé usar no sé si me valdría para emplearlo como tú lo has empleado en la clase tal pues perfectamente me mandas una foto del producto lo puedes compartir incluso en el grupo del aula que es el grupo de la clase y lanzar la pregunta porque seguramente no seas la única y alguna compañera sí que tenga la misma duda que tú que suele pasar mucha gente comparte ese duda y dice es que a mí cuando yo hago eso no sé cualquier técnica que haya enseñado yo cuando hago eso el problema que tengo es esto y esto y salta una compañera y dice pues eso justamente es lo que me pasa a mí también tengo ese problema entonces ya ahí empieza y se abre el debate y se comparte de todo se comparte de todo entonces compartir es de bien y nos ayudamos entre unas y otras bajo mi supervisión yo os voy enseñando a todo cómo usar cada producto cómo hacer que nuestro maquillaje de cada día sea más práctico más ligero más menos tedioso no nos tiremos media hora frente al espejo maquillándonos algo que sea rapidito y cada vez mi empeño en el curso de la academia es en eso en que en que podamos hacerlo rápido pero que también si tenemos un evento tenemos una cena y quiero hacerme un maquillaje elaborado y quiero hacerme un maquillaje bien hecho y bien trabajado pues como si me hubiera maquillado una profesional sepa hacerlo evidentemente no voy a conseguir si no lo soy y no tengo la experiencia no voy a conseguir el acabado de una profesional pero voy a lograr hacer un maquillaje que que sea resultón que no tenga defectos graves como parches mucho pliegue que esté la piel súper cargada o que se vea demasiado brillante y grasosa o muy empolvada o que se te marque mucho la arruga que eso no se vea mientras el maquillaje se vea elegante que se vea la piel resplandeciente que el maquillaje de ojos quede pues de una manera muy sutil pero cargado o sea perdón potenciado y enfatizando esa zona que tengo que marcar ni más ni menos eso es suficiente no tenemos que conseguir un maquillaje tan poco profesional pero que no se vea tan poco mal sino que se vea bien esto por un lado no incito a comprar no me gusta incitar a comprar pero si necesitas un kit si necesitas renovar pues sí perfectamente entonces unas a otras se van animando vale y se van enseñando pues yo tengo esta paleta como puedo usarla vale que normalmente en un curso presencial también me vienen con las paletas en plan de tengo esta paleta como puedo usarla el tema de mezclar colores mezclar sombras como puedo yo combinar los colores me encantaría saber combinar vale eso es también otra cosa y yo creo que más o menos os lo he contado todo vale pagas el curso de una sola vez tú puedes comprarlo lo compras lo pagas en una sola vez vale yo te paso el enlace que el enlace una vez que tú lo compras en la página web ya lo tienes solo tienes que entrar con tu con tu correo y tu contraseña y le das a descargar el pedido y ya tienes el enlace pero yo suelo mandar siempre una vez que yo recibo la nota del pedido como que alguien se ha apuntado a la academia ha pagado una suscripción yo le mando el enlace del telegram donde se tiene que unir que yo ya estoy diciendo mándame la foto cuando puedas para cuando yo tenga que grabar esas clases pues poder usar también su foto para poder enseñarla a ella a como maquillar los ojos porque las clases personalizadas de este curso está enfocado en el ojo vale en el maquillaje de ojo porque la clase de maquillaje de piel va a ir por separado en este curso antes eran las clases muy largas de los cursos eran las clases muy largas porque eran maquillajes completos y a lo mejor eran clases de una hora y eso ya va a cambiar porque la gente es que vamos todos con unas prisas y no podemos ver entonces para que puedan ver las clases precisamente aunque sea desayunando o merendando pero ver las clases entre 15 minutos media horita la clase específica porque tiene que ser así porque yo cuento mucho porque yo enseño mucho porque yo te explico mucho entonces eso no puedo darte una clase de maquillaje de ojos en 20 minutos vale 15 minutos cuando es algo concreto y específico pero cuando es un maquillaje de ojos por ejemplo la técnica del difuminado la técnica del ahumado pues hay clases que son de 17 minutos y las otras son de 36 vale entonces lo que yo he suprimido son los maquillajes completos que eso lo vamos a ver en los directos solo vale y en algún extra tutorial por eso he querido hacer las clases más cortas para porque yo sé que luego los extra tutoriales están ahí bien dicho esto dicho esto me voy a quitar el bálsamo que me he puesto hace un momento y me voy a poner un perfilador y un brillo labial y ya el maquillaje queda finiquitado y aquí ya no puedo hablar me tengo que callar con lo que me gusta y charlar ahí va a haber una clase de cejas de cómo perfeccionar la ceja va a haber clase específica de pincelería bueno cada clase va a ir acompañada con su pincelería y clases específicas de maquillaje de cejas porque yo creo que definir la ceja es muy importante en un párpado maduro el poder pues eso definir o sea el maquillaje de un párpado maduro la ceja adquiere muchísima importancia tener una ceja definida o una ceja bien dibujada ya no dibujada no tiene por qué estar perfecta no tiene por qué estar perfecta la ceja pero si una ceja veis yo no tengo la ceja muy fina pero tampoco la tengo ancha entonces también quiero en esa clase decir y explicar el por qué tiene que llevar cierta estructura una ceja para hacer que el párpado se vea más elevado más levantado menos caído ¿no? o menos encapotado son truquitos visuales que yo creo que ayudan muchísimo en pieles maduras y en fin con este curso yo lo que pretendo es que todas vosotras estéis donde estéis podáis dar un curso de maquillaje luego la comunidad tan bonita que se crea entre ellas que se quedan ahí luego la que se quiera quedar ahí en el grupete yo cuando acaba el curso desvinculo ese grupo de la academia borro todas las clases todas las fotos y todo lo que se ha compartido ahí y se quedan ellas en su chat bueno ahora mismo están en un grupete que le hemos cambiado el nombre se llama seguimos aprendiendo porque yo suelo suelo seguir compartiendo con ellas y comparto cosas ya claro ya me van conociendo más y comparto cosas que bueno que voy descubriendo también comparto mucho en el canal de secretos beauty pero secretos beauty ya hay muchísimas personas yo no sé si son setecientos y pico seguidores o suscriptores lo que hay en ese canal y me encanta y me encantaría que todos pudieran o tuvieran la oportunidad de decir este curso me apunto y lo voy a hacer voy a probar la experiencia voy a ver si esto es para mí voy a ver si realmente yo puedo aprender con esto también es probar para ver si eso es para ti o no y bueno pues con el curso pretendo eso enseñar a todo el mundo esté donde esté desde cualquier parte del mundo incluso cuando haya diferencia horaria ¿por qué? porque es virtual porque tú vas a tener siempre mi atención aunque sea privada aunque no puedas estar en ese horario porque cuando aquí es de noche allí es de día pero siempre vamos a coincidir unas horas y en esas horas yo estaré disponible para ti porque sé que tú no coincides conmigo entonces no voy a ser una saborilla de no atenderte y ya las dudas te las atenderé que es más trabajo para mí sí es más trabajo para mí pero yo prefiero que tú estés contenta y prefiero que tú digas pues mira yo no tengo problema porque hay ocho horas de diferencia pero le dejo la pregunta a Marina me la responde mando mucho vídeo también por privado gente que me manda una foto y digo mira tú lo tienes que hacer aquí así levanta tal cual le voy dando unas pautas y la verdad es que bueno hay muchas alumnas que repiten y creo que repiten porque ya es como es como cuando te enganchas a una serie pues la academia es igual te enganchas a los cursos y no hemos terminado de dar un curso cuando ya están deseando comenzar otro yo no sé lo que hay no sé el gancho que tiene no sé qué es lo que ellas reciben o sienten o lo que yo le pueda transmitir que están deseando de hacer cursos y es como que dice esto acaba en mayo y hasta septiembre no va a haber otro curso no podemos estar tanto tiempo esperando tienes que hacer algo entre medias y a mí escuchar eso es confirmarme que lo estoy haciendo bien y que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y muy bien es decir no es que lo esté haciendo bien y vaya por buen camino es que lo estoy haciendo muy bien porque la gente está muy contenta entonces bueno desde aquí os animo a que me preguntéis que dejéis vuestras preguntas abajo que incluso compañeras de la academia van a poder comentarte y responderte e incluso poder decirte si en esa pregunta ellas también han tenido esa duda es decir hay muchas de vosotras que os sentís identificadas y yo lo que os animo es que preguntéis vuestras dudas si en algún momento esto te puede llegar a intrigar o interesar o tú crees que puedes hacer el curso no te cortes escríbeme escríbeme y lanza tu pregunta porque aunque tú digas bueno no es para mí no me voy a apuntar quizás otra compañera diga yo también tengo esa pregunta me interesa si me apunto entonces bueno pues evidentemente este vídeo es para promocionar la academia sobre todo también para ayudaros con las dudas y las respuestas puesto que recibo muchas por privado y creo que ya es hora de agruparlo todo y que se quede este vídeo aquí ya guardado que lo dejaré ya bien grande es para la academia virtual dudas y respuestas para que podáis bueno pues resolver resolver vuestras inquietudes maquillísticas del curso os voy a enseñar os voy a enseñar a comprar producto os voy a dar referencias qué tipo de producto tenéis que comprar cómo identificar el producto os voy a enseñar a cuidar la piel por las mañanas sobre todo por las noches evidentemente ya eso entra parte de las asesorías con lo cual no entra en la academia pero por las mañanas sí porque forma parte de la preparación de la piel y te voy a decir qué productos son los más idóneos para tener una piel bonita y que el maquillaje sea también súper bonito hablaremos de tipo de producto y tú sabrás si lo necesitas o no necesitas ese producto y por supuesto para todo tipo de pieles una piel grasa una piel sensible y una piel seca dentro del rango de la piel madura a partir de 35 años en adelante y para el maquillaje y para la belleza no hay límites de edad yo tengo alumnas de 70 y tantos bellísimas bellísimas y guapísimas y ahí están que se hacen unos maquillajes de ojos preciosos y que se van a pasar el fin de semana con su familia y van estupendas estupendas y comparten las fotos con sus compañeras y cuando tienes un día de bajón te prometo que ese grupo te despierta el alma nos vemos en un próximo vídeo muchos besos